La ganadora de nuestro segundo episodio de la serie mejor de lo mejor es la señora Irma, mejor conocida como la abuela. Bueno chicos, la semana pasada ustedes votaron por el mejor ceviche que podamos encontrar en Sayulita y el día de hoy estamos en la casa de la ganadora, así que acompáñame a preparar este excelente ceviche. Ella es hija de un pescador sayulense, nacida en el pueblo pesquero de Sayulita, Irma lleva unos 20 años preparando su ceviche de pescado de renombre. Mi padre fue un pescador, pescaba en las Islas Marietas, aquí tradicional, él era pescador de los más viejitos de aquí. Su receta cambia ligeramente según la especie de pescado que esté usando. En esta ocasión preparamos el ceviche con un pez bota recién capturado esa mañana. Yo lo haría así pues para el pescado lo más fresco yo lo fileteo. La verdad que yo nunca he probado el pescado de bota, pero pues la primera vez, no creo que haya mucha diferencia. Para aquellos que no lo conocen, el ceviche es un plato muy popular en casi toda la costa de América Latina. Se cree que el plato se originó en Perú, pero ha sido ampliamente aceptado en América Central y del Sur. Ceviche de pescado es una receta muy conocida ya. Si no la conoces, es pescado crudo, portidillo con limón, el cual, cuando tienes el pescado aquí vas a agregar también verduras y eso es el mix y te lo comes como tostadas. Fresco, rico y muy delicioso. Tienen que probarlo cuando vean un lugar donde venden ceviche, tienen que probarlo, porque la verdad que no se pueden perder de eso. Y si vienen a Sayulita, no se pueden perder el ceviche de amado. Ceviche de la güera. Ceviche de la güera. Irma invitó al equipo de Sayulita Insider al oasis de su jardín para mostrarnos cómo hacer su famoso ceviche de pescado. Si no tomas cerveza con ceviche, no. No te sabe porque eso hace que te realza el sabor y te pones feo. La receta es simple, se basa en ingredientes frescos, principalmente pescado y verduras finamente picados, curtidos en el jugo de limones frescos. Primero, Irma fileteó el pescado y nos mostró la coloración rosa brillante que es un signo de frescura del pescado. Colocando el finete en una tabla de picar, cortó el pescado en cubos de 1 cm de ancho. Luego, agregó sal de mar, chile serrano, cebolla y limón. Yo uso este limón porque este limón no amarga. Yo lo conozco como limón sin semillas, no sé aquí cómo le dicen. Aquí le llaman limón persa. Ah, limón persa y es menos ácido que el limón colima. Dejó reposar por 10 minutos para que el pescado se curtiera. Lo revolvemos, es de revolver la cebolla ahí, es para que se quede bien completamente, se pierda el sabor fuerte de la cebolla cocida con el limón y el pescado. Pero que no pierda el sabor. Sí, no se pierde y ahí queda. ¿Que agregas chile a algo a ese ceviche o eso? Es opcional. Si te gusta el chile, podemos ponerle chile. Ustedes deciden el chile que le quieran poner. Después, agregó jitomate, pepino en cuadritos y un toque de salsa magui para darle el toque de la huella. Mezcló todos los ingredientes y sirvió el ceviche en tostadas con aguacate fresco y salsa picante huichón. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Aquí le ponen mayonesa a la tostada? Ah, normalmente la que es de ceviche seco, sí. Ah, ok. ¿Y así? Ah, esta no. Esta se pierde el sabor. Y bueno, y... Salsa, alguna salsa como que usted la acompañe. Este... Normalmente se acompañan con esta salsa. Chola original de Nayarit. Muy famosa por todo México. Por todo México y Estados Unidos. Ah, sí, Estados Unidos. Y bueno, yo no como picante, vale, no? Pero bueno. Acuérdate que ya llevan chile serrano. Mmm. Mmm. Si quiere tricha. Sí. Mmm. Si quiere una tostada tricha. Ja, ja, ja. Wow. Wow. Una receta fresca, sencilla y deliciosa para un día caluroso. Gracias por mirar este episodio el día de hoy. Yo soy Genaro, nos vemos la próxima semana en The Best of The Best por Sayulita Insider con la mejor hamburguesa de Sayulita. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!